Y ahora les contamos que en el norte de Guayaquil, el asalto a un ciudadano fue captado por una cámara de seguridad del sistema Ojos de Águila. Las imágenes registradas muestran y detallan cómo tres sujetos neutralizaron a la víctima. Justamente ahí estamos viendo, Hugo, las imágenes. Estamos viendo las imágenes, sí, así están. Las imágenes clarísimas de lo que sucede ahí. Se bajan del vehículo, ¿no? Bueno, aparentemente se bajan del vehículo, ¿verdad? Los delincuentes. Sorprenden a la víctima. Ahí llegan, ahí están las cámaras, captando el momento. Ahí está, sí. Terrible, ¿no? Tres sujetos. No es como estar en un sitio tranquilo. A nada. Pero parece que ha sido altas horas en la noche, ¿no? Sí, eso parece de madrugada. Ahora que no se vea nadie, se ve desolado el sitio, ni vehículos siquiera. Ahí va, ahí, ese es el carro creo que va llegando, ¿no? Así es. De ese se bajan los sujetos. Sí, parece que de ahí, 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 ahí. Bueno. Vamos, vamos, vamos con otra información. Vamos, vamos. Gracias.